Tengo una historia que contar Dice la leyenda que sucedió una noche La tierra se volvió oscura Los sueños se produjeron Y la magia desapareció Pero un lugar permaneció luminoso Y allí se dieron cita para recuperar el destino Hombres de luz Criaturas de otros mundos Seres celestiales Y mujeres de fuego Guerreros y apazonas de cuerpos perfectos Manos de oro que convierten en ritmo Todo lo que tocan Juntos hicieron brotar Rayos de la oscuridad Con tal fuerza que la luz se desbordó Inundando de nuevo el universo Ya nada era imposible Y en ese instante Los sueños volvieron a nacer Pensé que era un mito Pero estaba equivocado Pero estaba equivocado Upside down Living my life underneath the ground Round and round Upside down Living my life underneath the ground Round and round Round and round Upside down Living my life underneath the ground Dale David 2 Verena Colpi ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Saludos a Suecia, saludos a Mr. Chicho Saludos a Suecia, saludos a Mr. Chicho Saludos a Suecia, saludos a Mr. Chicho Saludos a Suecia, 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 salud ¡Gracias! 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 So, don't stop me falling It's destiny calling A power I just can't deny It's never changing Can't you hear me? I'm saying It's together forever Come on Together forever And never to pass Together forever ¡Gracias! 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 just listen to your heart and you will find all your hopes and fears will turn out a bond listen to your heart listen to your heart ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ok baby keep on in the years in the super record right now Sni Moves special record Rixxer poquito de buen sonido Assy House Abriendo el fin de semana Open in the weekend of love with this is why Yeah Looking out the window I feel a heartbeat of the city I hear the city like they're calling my name I try to ignore these feelings but this feels too strong to fight It's like tonight is gonna be the same The night moves on moves on The night moves on for me Yeah Yeah The night moves on moves on The night moves on for me The night moves on It's time to snap the best sound I'm on the city sing to party all night long When I'm deep inside my mind this night will soon be gone So with this in mind I know it's a must I have myself of all No standing around just getting down cause I know it won't be long The night moves on moves on The night moves on for me The night moves on The night moves on moves on The night moves on for me Yeah 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 Oh The night moves on moves on The night moves The night moves on The night moves on moves on The night moves on for me ¡Gracias! 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 Super Especial Chicho ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!